Y hola a todos los que viven en un gran vídeo, gran, gran capítulo al canal de PlanetaCraftopia en este gran capítulo Sí, 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 como ustedes ya vieron, no es que el gato se convirtió en perro Me van atrás de cámara, el gatito Pichó, digo, Pichó, Pichó, digo, significa en argentino Significa que... ¿Cómo se llama esto? Ah, ¿cómo se llama? Significa que el Enderman lo explotó al gatito, sinceramente Y... Ah, pues no sé ni sacar para sacar Me cansaste, 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 me cansaste Como algo también, no podemos empezar un... En el capítulo anterior, lo que hicimos fue lo siguiente Y el perro de esta... ¿El perro de esta? Acá, acá Tengo dos huesos, por favor, me traigo eso, sinceramente Tengo dos huesitos Papo Pichó... Pecago el perro Pecago el perro Bueno, el capítulo anterior, vamos a hacer así, vamos a hacer una cosa Montaña 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 Es como que tortuguitas, tortugones Mansión de Cusi, ahí está No sé cómo estará el perro ahí, sinceramente Había un Scripper que de costadito es como que los Scrippers me están matando a todos A todos Los Scrippers es como que ya me están tocando los huevos, sinceramente Me está jodiendo bastante Con necesito Huesos Ahí está Bueno, sí que tenemos ese teleport, ¿no? Por si eso lo hará Y... Cerrate Ahí está En el capítulo anterior hicimos cultivos Estamos... seguimos de construcción, sinceramente Pero dije, bueno, estos capítulos así vamos a hacer Grandes... ¿Cómo se llama esto? Grandes aventuras Eh... Para que se hacen... Ahí está, no, no lo mató Vení para acá, que ya tenemos perrito Tortuguitas, tortugones Ya tenemos... Un Firulay Vea que lindo, ahí Vea que monos mira Con sangre Ya tenemos lo que hubiera hacer Eh... Título y... Y cosa Bueno, ya tenemos de comer Ahí, vamos a llevarlo a casa ¿Podemos llevarlo a casa igual? A ver... ¿Será que nos sigue entre comillas? Sí, mira Mira, 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 mira Qué grande ¿Y el caballo? ¿Será que nos seguirá el caballo? No Vamos a ponerlo acá en la casita Después lo venimos a ver, obviamente Vení 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 para acá Vale Vení para acá Firu Después de... De los comentarios ustedes dirán Que el hombre le ponemos a... Obviamente el caballo Bobby No tira nada Que se... Se llame Bobby este también A ver si venís para acá No Hermano Entra a tu casa ¿No te gusta la casa? Eh? Vamos a ver Vamos a ver una cosa Listo ¿Se quiere quedar afuera? Quédate ahí No, no hay problema Quédese ahí Eh... Me andan muy bajo los FPS sinceramente Me están andando... Bastante bajito los FPS Bastante bajito en este momento Así que lo que vamos a hacer ahora Es ir a las montañas de vuelta En búsqueda de... De... De un caballito Un caballito loco Lo que vamos a... No, llevamos esto Obviamente Ahí estamos Y nos vamos Para... Este pueblito Vamos a ir para este pueblito Sinceramente A ver... Ahí... Si... Así como... Hacemos un cortecito Y volvemos gente Bueno, antes de ir al pueblito Encontramos esta casa Que no debe ser De ningún... Usuario Viene a ser más una... Como una estructura del juego Eh... Quiero creer yo No tiene security, no Eh... ¿Por qué quitas tortugones? Lost World? No Ok No, 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 no Esto es nuevo A ver... ¿Qué onda? ¿Qué hay acá? Nada... Creo que fue... Tiene pinta de ser saqueado Esto no... Ya... Tiene como esa pinta... Tiene esa pinta Ok... Y por acá... ¿Qué onda? ¡Hola! Hay alguien en casa... WTF... Media rara esta construcción... Bueno, tenemos igual... Es como que tenemos... Bastante cositas para llevar... Materiales, por si decirlo así, ¿no? Voy a poner esto... Las antorchas... Porque... No vemos... Absolutamente nada... Nada por acá... Nada por acá... Allá arriba está la casa... No estamos viendo nada de nada... Nada de nada... Un cofre por acá... O algo... Nada, nada... 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 ¿En serio que no va a haber nada? Nada... Gente, no hay nada... Uy, un cofrecito... Bueno... Nada... Como dije... Nada... De nada... Hay por acá... Nada... Por acá... Nada... Ok... Nada... Vamos para arriba... Vamos para arriba... Vamos para arriba... El cofre ya lo vimos... Nada gente... No hay nada... Ah... Por lo menos el progreso, ¿no? Ya... Vimos lo que un progreso... No sé si me estaré... Salteando algo... Quizá... A ver arriba... Que onda... No sepa que... Tenemos el parco... Sinceramente... Si no lo vamos a utilizar... A ver acá... A ver esto... No vamos a... No llevamos esto... Eh... Vale... No vamos de acá... No... No hay mucho... No hay mucho... Sinceramente... Así que no vamos para el pueblo... Vamos para el pueblo... A ver... Tenemos... Ah... Un corto... Un corto viaje... Que tenemos que ir para ahí... Mmm... Se subieron los FPS... Si... Un poquito... Bastante... Pasa que estamos con el... OBS... Estamos con el... Juego... Estoy con dos jugos más... Que estoy africada con otros dos jugos más... Um... No... Que lindo... Divino... Eso dice... Está perfecto ese... Encima... Uy... Mirá... Mi pregunta es... ¿Esto será un perro? No... 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 Ok ¿Y qué se le da a este perro? ¿Qué quiere? Hola Se le da a ver Vamos a darle Zanahoria Zanahoria ¿Querés es zanahoria? Vamos a llevarlo para acá Última Llevamos para acá A ver ¿Será que igual que Si nosotros ponemos acá Los de Scripper es como que me Mansión de Cosés Ah, sí, mira Lo podemos llevar Vamos 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 Vamos, dale O sea que El teleport ahora te saca uno De experiencia A ver si camina de enano Ahí Y vamos a ponerlo Vamos a ponerlo acá Después vemos Si es un perro o no Yo creo que sí Yo creo que sí Un nuevo perro Yo creo Montaña Vamos a llevarnos a esto Tengan cuidado Obviamente con los de Scripper Estamos literal Acá al lado Lo que viene a ser Del pueblo Vamos a ver El pueblo Vamos a ver si hay caballos Conseguimos de todo Que lástima que Un Scripper No haya matado Un gato Un gatito Sinceramente Como que Acá donde Conocimos a lo que Vienen a ser A Alice Sinceramente Que falleció Por un Scripper Creo Creo Quiero creer Porque imagínense Que la vemos Ahora Que toque el otro Entonces Yo la verdad No sé Por qué salgo Cuando Hay una Ahí Vamos a dormir acá Bueno O sea Cuando vamos a dormir Cuando matemos Al rompehuegos Este Pele 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 Estás Cansad Estás Cansador Estás Cansadora Ahí está Ya vamos a ver Estás Puertas Re chiquitas Como me parece A mí Cerra la puerta Está Dormimos Vamos a dormir Con de todo Y vamos a ver Que nos encontramos Si podemos encontrar Algo interesante En esta aventura Vamos a ver Si podemos encontrar Algo interesante En esta aventura Flores A ver Si encontramos Gente Ahí quien está Es como que los Zombies Los Creeper Y todo eso Son un dolor De huevo Sinceramente Si me están Haciendo Bastante Dolor de huevo Eh Ven acá Tenemos Bastantes Cositas Ok A ver Caballo No habrá un caballo Nada no Nada no Está complicado Buscar caballo Sinceramente A ver Vamos Vamos para adentro A ver que anda Alguien vive Por acá A ver A quien nos podemos Uy Pensé que era Una mesa Ojo Que Ok Esto por el momento No nos sirve Pero vamos a llevarnos Yo Ahí estamos Ahí estamos Alguien vive Por acá A ver A ver A ver Ahí No hay nadie Literal No hay nadie 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 A ver Uy Están todos Acá abajo Gente Están todos Como que Yo te salvo Tortuguitas Tortugones Pensamos que se había muerto Vamos a estragar a Alice Uy mirá esos dos nenes En vez de ir a salvar a los nenes Yo los salvo Chiquitos Esperen que yo los salvo Yo los salvo No se maten No se maten O ese tiene más Más bigote Que Yo los salvo Tranqui Bueno Quédense ahí Pase que les gusta La La dificultad Un vértigo Vamos a Vamos a Vamos a salvar Vamos a salvar a Pensamos que No O esta es la prima hermana Esta Creo que la Esta es la prima hermana Esta Que digo La estaba con una soga No A ver Vamos a ver Interactuar Seguime 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 Que queremos Seamos Ahora te voy a poner como flechero Ah y abajo también seguime Interactuar Seguime A ver si lo voy a poner como flechero Estaría bueno Vamos Acá Pueblo Nos seguirán A ver Estaría bueno que sí Que nos sigan Dice Sígueme Y acá como que parece que O abajo Como que abajo aparece como que están Pero en que parte Desconozco En que parte estarían Sería sígueme What the fuck Ah Ah no nos van a seguir Por el simple hecho Que está Lejísimo Gente Que es lo que A un aldeano Creo que Tenemos cerca Gente Bueno No Lo que van a hacer Las personas No nos van a seguir Por el teleport Sinceramente Pueblo No nos van a seguir Ok Uy este lo podemos poner A este lo podemos llevar También gente ¿No? Interactuar Interactuar Sígueme A este lo voy a poner Como Como guardián Lo voy a poner como Como guardaespaldas Este Vamos a tener un ejército Estamos creando Nuestro ejército Tortuguitas Tortugones Ya tenemos título Ejército A ver Bueno a ver Para la foto Tenemos Ejército TQC Ahí está Tremendo Yo vamos a hablar De política A ver Quédense quieto Nada Después de paso Así que tortuguitas Tortugones Encontramos Dos Perros Perritos Un lobo Y un perro Sinceramente Tremendo Tenemos Para craftear Bastantes cosas De Del animal Imaginada Del animal Se nos murió Un gatito Obviamente Pero tenemos Tres Tres esclavos Nada mentira Tenemos dos Un futuro Flechero Y otro Futuro Lo que era ser Guerrero Más que nada Para que cuide Nuestra casa Y nuestra futura Que tenemos que conocer A esta chica Que es Alice La prima Bárbara De la que falleció Es como que Yo me monto Mi película Como yo quiero Así que Dejenme tranquilo Uy Pará Pará Podemos ser Incluso Podemos ser Como el sultán Podemos tener Siete mujeres Ulala Somos El tortuguit Sultán Somos Tenemos que poner A cada una A cada una Digo En nuestros Aposentos Somos El sultán Así que Tortuguitas Tortugones La verdad Muchísimas gracias Por esos comentarios Que siempre Lo estoy leyendo Por eso me gusta Y la verdad Muchísimas gracias Por todo Sinceramente Sin usted En este contenido No sería nadie No sería nadie No sería nada Sinceramente Así que Compartan No olviden De darle me gusta Y ustedes Son las tortuguitas Los tortugones Yo soy el tortugón Y nos vemos Para el próximo Capítulo De más Planeta Craftopia Chao Chao Eso Y vamos a la tortuguita Y vamos a la tortugones Miren como nos siguen Ahí Nos siguen La gente nos sigue Somos famosos Ah no saben Uy no Mira vino Si somos otro más Ahí está Vamos 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 Gente